Una modificación, pero necesaria para que nuestro programa no se suspenda. Espero que hayan recibido la guía un poco tarde porque la mandé hoy en la mañana y la verdad se me fui retrasando para poder enviarla con anticipación. Pero bien, espero que todos la tengan. Y bueno, traten de usarla como guía para sus estudios. Vamos a iniciar con la dedicación. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies. Y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección. Estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y después la pequeña meditación. Oh, Pusán. Oh, sustentador de todo. Abre los labios de la verdad. Ahora ocultos bajo áureo velo. Para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien. Pues tenemos acá, como les dije, las fechas de este mes que ya está terminando. Vamos a solicitar pronto la modificación del cartel para los meses de junio, julio y agosto. La contraseña, espero que sea la misma. Y voy a estar programando todo esto. Y no tengan problema por estar buscando contraseñas. Esta es la conferencia que tenemos este próximo domingo con Enrique. El tema de su conferencia va a ser la ley del karma. Y vamos a, de alguna manera, a utilizar los mismos números de las claves de todos los carteles que ustedes han recibido. Para que no, vuelvo a decir, para que no haya necesidad de estar cambiando o buscando nuevos carteles para encontrar el que corresponde. Entonces, la ley del karma con por Enrique Reyes pintado este próximo domingo 29 de mayo. Tendremos mañana a Enrique con la ciencia bajo la lupa de la teosofía. Ya saben, aquí están los códigos para los que quieran asistir. Mañana martes a las 10 de la mañana. Ya muchos conocen estas sesiones. Y el mismo día, mañana martes, pero a las 11 y media de la mañana de la hora de México, está el estudio de las cartas de los Mahatmas, que está muy interesante. Estamos invitándolos a todos a que se acerquen a la temática que se está presentando los martes con Enrique. Bueno, vamos a retomar nuestro estudio. Habíamos dejado la semana pasada este punto, que era lo que yo quería retomar con ello, la sesión. Dice, enseña la doctrina secreta que para llegar a convertirse en un dios divino y plenamente consciente, si aún las más elevadas, las inteligencias espirituales primarias tienen que pasar por la fase humana. Es lo que, de alguna forma, la señora Blavatsky insiste en algunos pasajes de sus Collect and Writings y en algunas obras que conocemos. Todas las jerarquías, por lo menos las jerarquías que no están desarrolladas, que no han sido humanas, tienen que pasar por un estado humano, no forzosamente cuerpo físico, para poder alcanzar los elevados, vamos a decir, niveles de conciencia divina, plenamente conscientes. Y aquí lo dice también, y cuando decimos humana, no debe aplicarse únicamente a nuestra humanidad terrestre. Sino a los mortales que habitan cualquier mundo, o sea, aquellas inteligencias que han alcanzado el equilibrio apropiado entre la materia y el espíritu como nosotros ahora. Vuelvo a repetir, y cuando decimos humanas, no debe aplicarse únicamente a nuestra humanidad terrestre. Esto quiere decir que estamos, se está aplicando a todas las humanidades, o sea, con el equilibrio del espíritu y la materia, o sea, humanos, aunque físicamente no lo sean, en cualquiera de las galaxias o universos que hayan existido. No, sino a los mortales que habitan cualquier mundo, aquí hablamos de cualquier mundo, de la galaxia o del universo. O sea, aquellas inteligencias que han alcanzado el equilibrio apropiado entre la materia y el espíritu, como nosotros ahora, y desde que hemos pasado al punto medio de la cuarta raza raíz de la cuarta ronda. Porque ahora que estamos los seres humanos, estamos en la cuarta raza raíz, que es la raza de la quinta ronda, la raza blanca, o la mezclada con las razas anteriores. Y estamos en la cuarta ronda, todavía falta pasar, faltan la quinta, la sexta y la séptima, ciclos inmensos de tiempo que aún le faltan a la humanidad en su evolución. Desde que hemos pasado al punto medio de la cuarta raza raíz de la cuarta ronda, cada entidad debe haber conquistado por sí misma el derecho de convertirse en divina por medio de la propia experiencia. ¿Qué significa esto? Me gustaría aquí plantear esto como una pregunta y abrir los micrófonos, Emilce, para que podamos tratar de dilucidar y yo vuelvo a repetir la pregunta. Por favor, Emilce. Está. A ver, planteo la pregunta. Aquí se menciona en la doctrina secreta que cada ser, cada entidad, cada ser humano, debe por sí mismo convertirse en divina. Pero debe alcanzarse por medio de su experiencia. ¿Cómo lo podemos explicar? Con otras palabras de cada uno. ¿Qué comprendemos por eso? A ver, Emilce, por favor. Sí, buenos días. A lo mejor, bueno, yo voy a decir lo que me parece. Ahora, con esto, empiezo a comprender los que nos dicen de la gran oportunidad que tenemos. Porque si todos tienen que pasar por la humanidad para poder llegar a ser dioses, nosotros también tenemos una oportunidad para ser dioses. O sea, en nuestro camino estaremos en un grado de evolución que después de terminar todo este Mambantara, nos dan la oportunidad a llegar a tener una evolución mucho mayor, mucho más pura. No sé si dioses, pero sí ayudar a la humanidad, a tener una actividad mucho más pura. Eso es lo que pienso. No, muy bien, es cierto. Pero acuérdense de lo que dice al final, por la propia experiencia. A ver, vamos a pedirle a Elsie, que creo que levantó la mano. Y después a José Luis, a José Luis, vamos, José Luis. Sí, yo lo que puedo comentar en esto es recordar lo que dice la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta cuando habla del modelo en el que dice que durante la primera etapa de la evolución todas las mónadas responden al impulso natural divino, pero que a partir del momento en el que el ser humano alcanza el equilibrio a través de la mente, los impulsos vienen dados por la propia, vamos a decir, producción kármica. Es decir, es el proceso regulado ya por la ley kármica en el que a través de las experiencias, vamos a llamarlas agradables y desagradables, positivas o no tan positivas, por poner esta dualidad, el ser humano toma la responsabilidad de la vida en sí mismo y empieza a encaminarse en el sendero hacia lo más elevado fundamentalmente por el desarrollo de mana que ha sido adquirido en la etapa humana. Entonces, bueno, yo creo que esa pregunta de alguna manera responde al modelo que pone la tercera proposición cuando habla de este punto. Simplemente comentar eso. No, no, muy bien, José Luis, es así, pero la clave es por propia experiencia y esa experiencia se adquiere por vivencias de vidas y vidas como seres humanos. Ahora pasamos a Leonor, por favor. Bueno, buenos días, buenas tardes. Yo siento que sí, si ya estamos, como tú dices, en la cuarta ronda, pero ya estamos en la quinta raza, es porque hemos pasado ese punto de equilibrio, el punto medio. Pero todo lo que vamos a hacer tiene que ser responsabilidad de uno. No tenemos luego, como dicen, estarnos colgando de lo que, por ejemplo, aquí estamos muy atentos a lo que tú dices, a lo que dice Enrique, a los que dicen, los que creemos que saben más, que los consideramos nuestros maestros, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Y yo, por ejemplo, soy una ferviente, vamos a decir, soldado de la sociedad teosófica, y me gustaría que todos pertenecieran a ese mismo ejército, porque es exactamente esa fraternidad. La ayuda de todos, no solamente de los que dirigen, sino de todos. Esa fuerza que todos ya tenemos de nuestra propia experiencia, el podernos ir compartiendo, pero haciendo nuestro propio esfuerzo de pertenecer. Por ejemplo, yo pertenezco a la sociedad teosófica porque en ella me apoyo para que por mi propia experiencia yo pueda seguir adelante. O sea, no quisiera yo, como dicen, necesito Isaac para que me ayude, o necesito Enrique para que me ayude, o otra persona. Yo puedo sola, pero sí necesito esa fuerza que me está empujando de todos los que me rodean, de toda mi fraternidad. Gracias. Muy bien, Leonor. Sí, todos necesitamos al principio, como los pintores, cuando empiezan a aprender a pintar, pues copian a otros grandes maestros, ¿no? Hasta que poco a poco encuentran su propio estilo. O encontramos que no podemos pintar. No, yo creo que el cual intento que se haga es válido, Leonor, porque el esfuerzo no se valora por, vamos a decir, un éxito que impacte, sino a los demás, sino porque nuestra alma nos está valorando constantemente por el esfuerzo que hacemos, en las circunstancias, sobre todo en las que estamos metidos. Sí. En ese sentido. Y en el lugar donde nos tocó. Eso. Allí tenemos que hacer todo ese esfuerzo. Sí, sí. Y no es fácil siempre. Muy bien. Gracias, Leonor. Vamos a dejar ahora a Manolo Muñiz, por favor. Sí. Yo me quiero centrar en la purificación de la mente. Entonces hay una metáfora muy bonita, poética de que somos un diamante y nuestra única misión es quitar la suciedad que ha caído, quitar la herrumbre que cubre la purificación de la mente. Sí, uno de los elementos más importantes en las columnas de la enseñanza oculta o de la tradición de la sabiduría antigua o de la teosofía es la mente. La purificación, su disciplina, etcétera, etcétera. Determina muchísimo nuestra vida. Y eso, una gran herramienta es la meditación. Gracias, Patricia, y después Concepción. Y después Ángela, y otra vez Emilce. Y después Salomón. Buenas tardes, Isaac. Buenas tardes a todos. Hola. Bueno, yo, ¿cómo andás? Yo, a ver, en concordancia con lo que todos recién dijeron, y si alguien viniese y me preguntase sobre esto, ¿cómo tengo que hacer? Yo creo que parte, gran parte de lo que tenemos que atender en este momento es lo más cercano que tenemos a nosotros mismos que es nuestra personalidad. Entonces, también acá entran las emociones y los conflictos psicológicos que están en un enriedo aún, en un entramado que tenemos que desenredar. Y entonces, bueno, creo que parte del trabajo todavía posiblemente sea atender bien a esto. Si nosotros podemos trabajar en esto, y como bien dijeron recién, en el lugar que nos tocó y con quienes nos tocó, donde todo eso se pone en juego en relación con los otros, yo creo que es parte del trabajo que también tenemos que hacer. Y que, por supuesto, la meditación y todo lo que estamos diciendo va a ayudar a esto. Pero creo que todavía estamos en este estadio, enredados en esto de emociones y conflictos psicológicos, entonces es muy interesante prestar atención también ahí, ¿no? Esto, quería decirles. Gracias, Patricia. Sí, en efecto. Cada uno tiene sus propias circunstancias, su propio legado kármico que nos mueve, no solamente del lugar en que estamos, sino de las condiciones en que yo me encuentro, con mi experiencia, mi madurez del alma, las vidas que anteriormente he tenido. O sea, uno no puede, puede uno tomar ciertos términos generales, pero la aplicación en cada caso es muy rica y varía muchísimo de individuo, de alma a alma. Eso es real. Pero es así, las circunstancias que nos rodean, vamos a decir, los retos personales. Es básica la experiencia, sí se los puedo decir. Y la experiencia es aquel que se atreve a tomar decisiones y vivir de una manera hasta donde puede, en base a los principios teosóficos. Que a veces nos hemos equivocado, pues sí. Que a veces hemos acertado, pues también. Cuando me he equivocado, aprendo la lección y trato de evitarla nuevamente, de repetir ese error. Muy bien, gracias. Conchita, por favor. Sí, yo veo que los que estamos acá, y como ya han comentado algunos hermanos, pues ya somos casi, casi, bueno, a lo mejor todavía no triunfadores, pero sí ya hemos recorrido mucha parte del camino, porque en realidad lo que se necesita es la voluntad para estar aquí, el compromiso, la perseverancia. Entonces, hemos desarrollado ciertas cualidades. Yo no digo que ya somos lo máximo, no, obviamente no, pero vamos en el camino y estamos conscientes, porque el camino no está fácil. ¿Cuántas veces nos encontramos que la oposición está dentro de nuestra casa o cosas así, detalles, ¿no? Entonces, hay que superar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues ya, como mencioné, persevera, voluntad, perseverancia, el estudio, la reflexión, y vivirla en la vida diaria. Lo que vamos aprendiendo, como lo vamos reflexionando, nos guiará para tener mejor desempeño en nuestra vida diaria, por así decirlo, limpiar nuestro entorno y aprender a ser felices a los demás. Ese es mi punto de vista. Gracias. Sí, Conchita, tienes toda la razón. Es obvio que el hecho de estar muchos de nosotros o algunos de nosotros en el sendero teosófico, que es uno de los que hay, no es el único, pero podemos llamar que es uno de los que pueden permitirnos, ya es un paso muy importante. Eso no significa que a pesar de estar, pues uno cometa tonterías y haga sus cosas, ¿sí? Porque no siempre la perseverancia o la voluntad nos ayuda. A veces, pues, a veces dejamos de ser en nuestra disciplina. O sea, tenemos una serie de elementos que no le quitan, que no quiere decir que no estemos tratando de hacerlo, porque hemos decidido seguir una inspiración de nuestro corazón hacia un camino que nos va a llevar a nuestra realización. y eso es básico. Tienes razón. Sin voluntad, sin disciplina, sin decisión y sin concentración va a ser más difícil, aunque no imposible, pero sí, nos tardaremos más. Gracias, Conchita. A ver, Ángela, por favor. Bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes. Bueno, yo lo que pienso de esta pregunta es que nuestras vidas en realidad son vidas karmáticas, ¿no? porque venimos, nos trae a la existencia realmente el deseo de vivir más el karma que traemos. Yo pienso que cada vida nos trae a nosotros nuevas experiencias, tanto internas como externas. Y esa nos va dando una conciencia poco a poco de realmente quiénes somos y qué es lo que queremos hacer. Entonces, a medida que vamos purificando la vida nuestras aptitudes para con otros, para con nosotros mismos, vamos pudiendo decir como uno de los hermanos dijo, como un diamante, es cuando logramos convertir esas experiencias en algo más profundo y poder llegar a ser un día divino, son maestros y en fin y seguir el camino hacia que nos conduzca a las propuestas que nos toca, ya sea quedarnos para servir a la humanidad o seguir el camino hacia adelante, ¿no? Sí, en efecto, hermano. Gracias, Ángela, por tu aportación. Enriqueza mucho lo que estamos diciendo sobre este tema y lo vuelvo a repetir, cada entidad debe haber conquistado por sí misma el derecho de convertirse en divina por medio de la propia experiencia. A ver, Emilce otra vez y después a Lomón y volvemos a nuestro estudio. Por favor, dos cositas quiero, una pregunta y un aporte que quiero hacer con respecto a lo último que usted preguntaba. sobre todo con un trozo de un poema de Antonio Machado que dice Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel. Me parece que es muy significativo. Me parece que uno ahí expresa lo que debemos realmente hacer sin resentimiento, el aprendizaje, bueno y ese era el aporte y la pregunta es donde dice han alcanzado el equilibrio apropiado entre la materia y el espíritu. Yo lo que me pregunto que para mí debe ser como mayor la expansión del espíritu que de la materia porque en realidad deberíamos tener un cuerpo mucho más sutil o sea nos enseñan justamente a la alimentación a una vida no tan pegada a los a los placeres entonces a mí me parece que hay más expansión del espíritu que no tanto equilibrio con la materia estoy equivocada. no, está bien mira la idea que tenemos de separación entre espíritu y materia nos lleva a cuestionar que espíritu es separado de la materia materia es diferente del espíritu imagínate la materia como una vibración del espíritu pero más densa no sé si puedas comprender eso o sea espíritu y materia son lo mismo porque emanan de la unidad de vida pero para que nosotros tengamos un campo de evolución y entonces nosotros podamos crecer y desarrollarnos se separa esos aspectos en espíritu materia luz oscuridad bien y mal etcétera etcétera es ahí donde nosotros entendemos que después de pasar por un largo periodo de oscuridad por el dolor y el sufrimiento a través de muchas vidas que hemos ido ascendiendo cada encarnación asumo que cada ascendiendo más que descendiendo o alguna quizá no ascendimos demasiado pero en otras sí llega un momento en que el equilibrio de la parte oscura de la materia es menor o sea la presión es menor y el anhelo por equilibrar o para equilibrar el espíritu a esa materia que hemos estado trabajando por muchas vidas sea mayor entonces nuestra vida empieza a recorrer este sendero el sendero antiguo el sendero espiritual porque ya ahora el corazón el ser anhela nuestra alma anhela ese equilibrio ya hemos vivido mucho en la materia en muchas vidas nos dedicamos a posesiones luchas guerras etcétera etcétera en muchas etapas de la historia humana de todo tipo hicimos de todo muchas cosas y ahora nuestra aspiración es hacia lo superior o sea es como si se tuvieran acabado las ganas vamos a decir de seguir rolando en la personalidad y ahora aspiras a que lo superior te inspire y te guíe eso es lo que nos lleva de alguna forma a encontrar esa experiencia que dice ahí para convertirte en ser un ser divino por medio de tus experiencias ¿sí? porque ya viviste la oscuridad ya hiciste mil atropelías en otras vidas ya mataste te enriqueciste a costa de otros y en algunas tuviste más vidas pues sin afectar a muchos pero esas tendencias oscuras que en un principio gobernaban nuestra naturaleza se fueron aplacando ¿por qué? porque se fueron resolviendo tú fuiste haciendo dando pasos para crecer y ahora prevalece más la parte de la luz de la espiritualidad quieren desarrollarse y es el momento eso no significa que no exista todavía parte de esa oscuridad de nosotros pero ahora es el momento en que esa luz se equilibre con aquello que hemos vivido por mucho más en la materia eso podrían explicar esta pregunta que me haces ¿no? y el anhelo por lo espiritual totalmente de acuerdo gracias a ti Emilce a ver Salomón después de Emilce con ese sí hola Isaac hola a todos este oye Isaac este pues como siempre este he tenido esa duda de esas de esas este digamos de esas mónadas o esos seres que habitan seres perdón niveles superiores que han venido a experimentar en cuerpo humano y los que no han venido a experimentar en cuerpo humano este acaso es nada más para que los que hemos venido podamos llegar a convertirnos en esa bueno en seres divinos o cuál es la otra ventaja o desventaja que tienen esos que todavía no han venido disculpa gracias mira todo ahí se podría hablar mucho del tema porque todavía los las mónadas están en los animales deben entrar a la humanidad por decir algo varias jerarquías angélicas también tienen que ser humanos porque no son no han pasado por la etapa humana entonces si empezamos a hablar de los seres que aún no han sido humanos como dice Blavatsky pues vamos a entrar a ciertos elementos no tan sencillos de explicar en general la tercera proposición fundamental lo dice claramente ningún Budi o sea ningún alma de cualquier ser no nomás habla de los que somos humanos en esta encarnación o en las que hemos estado sino de cualquier ser de cualquier entidad que habita este universo no puede llegar a tener esa autoconciencia como dice este pasaje a conquistar esa divinidad que merece porque es su herencia sino antes lo ha hecho por medio de las propias experiencias sobre todo desde el enfoque de la humanidad cuando se habla de humanidad no hablamos del traje físico de la forma estamos hablando de la constitución del ser humano la constitución del ser humano es increíble no acabamos de darnos cuenta de lo que vale el ser humano los principios que tenemos dados por las jerarquías por lo divino merecen nuestro respeto y nuestra ayuda para que den lo que deben dar para que yo pueda alcanzar esos niveles de la conciencia divina que aquí viene si ustedes analizan este pasaje lo puedo volver a leer Salomón dice y cuando decimos humana no debe aplicarse únicamente a nuestra humanidad terrestre sino a los mortales que habitan cualquier mundo o sea aquellas inteligencias que han alcanzado el equilibrio apropiado entre la materia y el espíritu como nosotros ahora desde que hemos pasado al punto medio de la cuarta raza raíz de la cuarta ronda cada entidad debe haber conquistado por sí misma el derecho de convertirse en divina cada entidad cada ser humano cada divinidad para que pueda llegar a esa divinidad superior a esa a ese estar cerca de la fuente vamos a llamarlo así pero debe ser por experiencias constantes experiencias de sufrimiento de felicidad de todo obtener experiencias porque no se nos hace ser más autoconscientes estamos conquistando nuestra liberación por vidas y vidas y por experiencias a veces vidas muy difíciles muy complejas pero finalmente el resultado es que hemos aprendido y mucho de lo que aprendemos nos va a ayudar para ser más libres en las siguientes oportunidades muy bien muchas gracias a ti a ver Emilice con ese sí a mí me parece que el punto donde nosotros estamos no sé si es exactamente de equilibrio sí me parece que es también de conflicto o sea mirándonos a nosotros mismos ¿no es cierto? entre el espíritu y la materia ¿cómo eso lo vemos? si podemos lo creo que lo importante es si podemos ver ese mix dentro de nosotros o sea si cada cosa intención cada cosa que hacemos ¿de qué está teñido? es decir si está nuestro yo personal o si está un impulso de lo interno y a mí a veces me parece que intentamos definirlo por blanco o por negro y muchas veces he descubierto que el mismo impulso a lo mejor tiene un origen personal pero el yo superior aprovecha porque es hacia donde quiere ir entonces claro entonces a veces creo que es importante reconocer ese mix de cosas ¿qué tiene? en eso que yo decidí en eso que yo estoy metido esa decisión que tomé ¿qué tiene? no es que sea solo del espíritu y sea solo desinteresado o solo sea personal y tenga solo un interés propio a veces hay un mix y es bueno mirarlo pero uno tiene que afinar y no sentirse mal cuando uno ve cosas muy egoístas muy personales porque en realidad es el punto donde estamos todos todavía no hemos trascendido lo personal e inclusive visto que algunos que son discípulos todavía tienen algo personal muy fuerte a través de estudiar lo de Krishnamurti o sea a un discípulo vos decías como conocen al maestro pero aparece lo personal también entonces no nos tenemos que sentir mal sino que tenemos que aprender de eso que pasa dentro de nosotros totalmente mira ahorita que me estabas hablando me vino la idea de que ¿por qué tenemos una estructura un cuaternario inferior y una y una triada espiritual superior es un mix porque en lugar de habernos hecho espirituales completamente desde la cabeza hasta los pies en el sentido de que no hubiera una triada sino que todo fuera espiritual los siete principios por decir algo si había ahorrado la vida la evolución y tantos muertos y tantos tonterías que no habría no habría lo que tenía que haber pero ¿qué ocurrió? si no hay esa lucha entre la luz y la oscuridad entre comillas que es lo mismo porque somos reflejo de lo superior o somos espíritu condensado que le llamamos materia densidad oscuridad etcétera si no hay esa polaridad que es lo que dice la doctrina oculta si no hace si el la unidad de vida no se separa en los dos aspectos luz y oscuridad bien y mal etcétera etcétera no hay lucha y si no hay lucha no hay autoconciencia y si no hay autoconciencia no alcanzamos la dignidad que tenemos que tener totalmente de acuerdo contigo y enfocarlo así nos puede llegar a podemos llegar a asumir que nuestra naturaleza personal a pesar de que tenga sus cosas es necesaria para la evolución y no querer expulsarla como muchas de hecho no hay que acabar con el momento yo no digo que haya caca que tenemos que sostenerla la tenemos que divinizar diría no sé si usted podamos entenderlo divinizarla significa transmutarla y es ahí donde totalmente de acuerdo contigo Emilce me parece muy buena tu reflexión gracias a ti Emilce bueno volvemos otra vez chicos si puedes cerrar los micrófonos Emilce ahí está gracias perdón y saco una cosa rápida si a ver quien habló espera espera le abro ahí abrí 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 de nuevo que estaba hablando si no era nada más este me pareció muy interesante lo que dijo Emilce del mix pero no sé si solo por por abundar si puedas repetir un poco tu idea de mix este para que no me quede un poco en el aire porque yo cuando si tú este repítelo si en realidad cuando es cuestión de observarnos es cuestión de observarnos cuando uno toma una decisión y se pregunta a sí mismo si esa decisión está hecha en base a un impulso interno un impulso de lo superior o piensa que está teñido por lo personal que haya un interés personal a veces puede darse que estén las dos cosas pero exige que uno mire muy bien porque tendemos a no ver nuestra parte personal tendemos a ver que solo es un impulso espiritual y asumirlo sí me parece genial porque entonces te ves desde que te ves en vez de verte como ego superior e inferior te ves mezclado es lo que estoy entendiendo y dentro de esa mezcla puede ocurrir cualquier y eso es muy interesante es como si te estuvieras viendo más arriba de lo habitual donde estás aparentemente separado me parece una genialidad lo que dijiste este dice sí también a veces también a veces uno se ve completamente feo digamos a veces surge esa otra parte personal donde no hay duda y hay que aceptarlo y tratar de no ser lo normal pero yo creo que tu aportación es que te veas te veas mezclado en vez de verte separado y si te ves mezclado cualquier cosa puede brotar es lo que entendí como el mix y me parece una genialidad es una manera diferente de vernos de vernos ya mezclados no separados y dentro de esa mezcla puede brotar casi cualquier cosa para mí el ser interno aprovecha las oportunidades que la personalidad le da y a la vez la personalidad en general tiñe de su interés lo que lo que hace el impulso interno es un poco así me encantó porque lo veo muy creativo me gustó era nada más eso perdón no, no gracias permíteme Emilce parece que Amaya también quiere sí yo quería como ejemplo de lo que ha lo que ha dicho Emilce decir que ella lo que cuenta ella lo he vivido yo es decir que a través de una digamos emoción de la personalidad en mi caso después de analizado la utilizó o sea he llegado a la conclusión de que la utilizó mi ser espiritual para mi evolución y es que lo veo clarísimo entonces me ha gustado mucho la idea de Mills porque al principio pues pues lo vives con culpa ¿no? de decir jo como me he dejado arrastrar por esta emoción tan densa y tal pero resulta que luego ha analizado en mi caso me ha llevado a la teosofía me ha llevado a la meditación me ha llevado al mindfulness me ha llevado y nació de una emoción de la personalidad pero clarísimamente ahí el ser dijo esta es la mía y esta va a aprender a través de esto y llegué a mi ser llegué a mi alma o sea que en mi caso he vivido lo que Mills lo que Mills ha dicho así que muchas gracias por expresarlo de esa manera tan clara muy bien Amaya gracias ahora si Mills le cerramos por favor listo gracias esto explica también la significación oculta de la frase cabalística han de haber escuchado esa frase dice el aliento se convirtió en piedra la piedra en planta la planta en animal el animal en hombre el hombre en espíritu y el espíritu en Dios eso lo dicen los cabalistas el aliento acuérdense el impulso de las tres lobos de las jerarquías creadoras son el impulso de la de fojad que está en nosotros es un aliento una fuerza de vida ¿no? un impulso lo que se ha hecho pasar como dice la tercera proposición por las rocas las plantas los animales los hombres los dioses los espíritus o las jerarquías y después los dioses o la divinidad o la fuente volver a la fuente y este es un punto que reafirma lo que estábamos comentando en estas en estas en esta pregunta que traté de utilizar en base a la declaración que hace HPV bien aquí estamos en un diagrama que ya conocen lo iba a llevar los hijos nacidos de la mente los rishis los constructores aquí estamos hablando de los constructores acuérdense a partir de los hijos nacidos de la mente aquí está Mahat los siete primordiales los siete lipicas los siete anishvatas y manasaputras todos son los hijos de la mente Mahat esta es la primera creación vamos a la segunda nuestra creación material aquí están todos estas tres jerarquías no tienen vamos a decir son arrupa no tienen vehículo a partir del cuarto nivel a partir de los de los seres que emanan de los anishvatas y los manasaputras surgen los rupa con traje arrupa son ellos y los rupas son los que tienen vehículo bien esto nomás era para aclararlo vuelvo a repetir los nacidos de la mente en este caso se le llaman los rishis pero tienen que ser los siete primordiales los lipica los manasaputras los anishvata los constructores son los que van a construir este cosmos ¿sí? de alguna forma en todas las jerarquías que van descendiendo fueron todos ellos hombres cualquiera que haya sido sus formas y aspecto en otros mundos y en otros mamántaras precedentes ¿sí? el mamántara que vivimos actualmente o el maja mamántara si quieren verlo no es el único ni será el último ni es el primero ¿sí? cientos de miles probablemente han habido y cientos de miles habrá pero en este punto se aclara muy bien todos nosotros mismos los humanos que estamos ahorita encarnados somos una cuarta somos una jerarquía una cuarta jerarquía no recuerdo muy bien el término ¿no? nuestras mónadas tienen una evolución determinada y se encuentran en la necesidad de encarnar en seres humanos como hemos estado haciéndolo hace miles de años para poder alcanzar esa divinidad entre comillas esta es la gran oportunidad que insiste constantemente la enseñanza oculta que todo ser humano tiene la oportunidad de convertirse en ese ser divino que lo habita vosotros sois el templo del Dios vivo no lo olvidemos pero en la doctrina esotérica se emplea el sentido figurado el viento de fuego circular es el polvo cósmico incandescente que sigue tan solo magnéticamente como las limaduras de hierro al imán el pensamiento directo de las fuerzas creadoras las fuerzas creadoras y aquí sería importante analizarlo emiten energías e impulsos desde las primeras desde los los siete primordiales quizá si los puedo yo referir acá miren desde los niveles desde que emanan los tres los tres lobos esas esa energía que viene de la fuente en el caso del mundo del universo material la virgen madre inmaculada emana esas energías que vienen de la fuente de la de Brahma para generar estos tres lobos y de ahí todas las jerarquías que van a desplegarse esas energías están vamos a decir potenciadas para mostrar desplegarse como un universo y dentro de él toda la magnificencia de la riqueza de lo que conocemos en todo lo que nos rodea en este universo y sobre todo enfocándonos en nuestro sistema solar todo ello emana de un momento el inmenso proceso de de emanación del Mahamantara para que llegara a lo que estamos y la oportunidad usted se pregunta para que todo ese despliegue es la gran pregunta para que todo ese despliegue de la seidad y de la seidad de Mulaprakriti de Mulaprakriti a los tres lobos y de los tres lobos a todas las jerarquías que objeto hay atrás de eso hay muchas preguntas hay muchas respuestas que se han dado a esa pregunta pero de acuerdo a lo que dice la tercera proposición es para adquirir que es una quizá de las respuestas la autoconciencia todos los seres humanos y al hablar de humanos todos los humanos de todas las de la galaxia de todas las galaxias y del cosmos que sean humanos que significa que tengan los siete principios por decir algo todos estamos para poder dar ese paso de potenciar nuestra divinidad que espera que lo hagamos sea que llevemos pocas encarnaciones sea que llevemos muchas encarnaciones ella está ahí impulsándonos Ken Wilber decía en el proyecto Atman es un impulso de Atman influye constantemente para que vayamos a experimentar al mundo hacia el exterior después nos recojamos después de las vidas experimentemos los resultados volvamos a reír volvamos a vivir otras experiencias quizá como mujeres o como hombres volvamos a regresar volvamos a salir y así la madurez de nuestra parte profunda se va abriendo y eso va a ser que 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 nosotros alcancemos los niveles a los que estamos de alguna manera programados por la fuente por la unidad de vida colaboradores directos probablemente o más cercanos de la fuente en algunas de las jerarquías superiores de luz y de oscuridad porque hay de las dos lo que queremos decir es que si después de haber pasado por experiencia material muy fuerte ahora lo que espera a nosotros es la experiencia espiritual de la luz para equilibrar los dos aspectos por eso dice el pasaje el equilibrio sin embargo este polvo cósmico es algo más pues cada átomo en el universo y aquí estamos hablando ya del universo material posee en sí la potencialidad de la propia conciencia cuando hablamos de la conciencia hablamos de la conciencia universal ¿sí? comprendemos esto y es como lo dijo y es como las monadas de Leibniz un universo en sí mismo y por sí mismo es un átomo y un ángel ¿qué significa? hay un pasaje no recuerdo bien si está en los Collecting Writings o lo dice Blavatsky en la doctrina secreta ninguna partícula de este universo ninguna sin excepción no hay ninguna que no tenga la posibilidad de convertirse en esa divinidad incluso lo que ahorita nos parece la materia porque nosotros pasamos por esa nuestra conciencia pasó por esa materia ¿sí? vuelvo a repetir el pasaje y reflexión sin embargo este polvo cósmico es algo más o sea nosotros vemos en el universo esos gases de materiales de diferente tipo que la ciencia ha ido clasificando polvo cósmico se le llama pues cada átomo en el universo cada átomo de ese polvo cósmico y del nuestro y de todo el universo en sí posee la potencialidad de la propia conciencia porque recuerden que nuestro universo está sostenido por el espíritu y la materia y el último la conciencia la mente vamos a llamarlo así todo está sostenido quiere decir que todo lo que emane lleva esa calidad ese punto y ese punto de potencialidad de la propia conciencia y como aquí repite repite las monadas de Leibniz un universo en sí mismo esa partícula ese átomo y por sí mismo un átomo o un ángel un ángel de potencia una divinidad todo el universo es divino todo es un ser divino un dios y nosotros estamos dentro de él eso a qué nos lleva que nuestra naturaleza el cuerpo físico los siete principios como decía Emilce que sí fue una cosa muy interesante lo que ella aportó somos una combinación de lo que aparentemente es lo superior espiritual y lo que aparentemente es lo material y animal que parece que están en constante conflicto no es así ese conflicto es lo que hace que nosotros trascendamos por la conciencia a través del sufrimiento si cada partícula de mi personalidad de este animalito que traigo ya ahí es divina y tiene una conciencia y está potencialmente tiene su propia conciencia mi corazón mis intestinos todo tiene esos átomos de lo que está formando todo así como lo parte espiritual ¿qué significa que soy entonces? Cuestiones somos un universo en pequeño un microcosmos como dice la enseñanza oculta esto explica mucho más la naturaleza de nuestra vida y lo más interesante de esto es que esa naturaleza está ahí esperando que nosotros la desenvolvamos le permitamos manifestarse después del largo periodo de la materia de la ignorancia de los dolores y sufrimientos de muchas vidas hemos alcanzado un punto que va más allá de ese equilibrio hacia lo espiritual como dicen en la quinta en la quinta raza estamos más allá de la cuarta donde fue el punto de equilibrio ya la quinta empezó a separarse hacia lo espiritual vamos en un camino invidiable por muchas cararquías en este universo que voy a decir del sistema solar porque estamos empezando a acercarnos a de donde emanamos a la fuente en nuestro desarrollo pero con autoconciencia es la gran diferencia y esa es la potencialidad de nuestra propia conciencia la conciencia universal que está en nosotros un universo en sí mismo es nuestra naturaleza y por sí mismo o sea como dice esta parte final un átomo y un ángel aparentemente somos seres de carne a veces hacemos animaladas y nos sentimos mal pero ahí está todo el potencial para convertirnos en lo divino es a través de esta experiencia humana en la que alcanzamos los niveles más elevados de este universo en base a la ley kármica a la ley de la reencarnación y a todos los elementos que la tradición oculta nos enseña vamos al punto 2 de la estancia número 5 dice ellos hacen de él el pensajero de su voluntad ¿quién es él? estamos hablando ya de Fohat nada más que el pasaje lo menciona así más tarde lo explica entonces dice ellos ¿quiénes son ellos? a ver ahorita lo voy a decir más adelante lo dice en el siguiente pasaje dice el Ditzu hola se convierte en Fohat el hijo veloz de los hijos divinos cuyos hijos son los Lipika lleva mensajes circulares Fohat se mueve en círculo va moviendo en todo el cosmos ahora aquí desmenucemos este pasaje ellos los siete primordiales hacen de él de Fohat el mensajero de su voluntad ¿qué significa? que los que los los Lipika creo que está en un pasaje en donde dice aquí los puse miren no aquí está aquí está la emanación la radiación de la seidad o del absoluto Mula Prakriti estoy sintetizando primer logos segundo logos espíritu y materia tercer logos Mahat la mente de Mahat la mente emanan los siete primordiales aquí está pero aquí está Fohat que también emana de un estado de un estado pasivo pasa a un estado activo y ellos hacen de Fohat su vehículo el medio Fohat es inteligente sí porque los primordiales están dando esa son ellos los receptores de la mente entonces Fohat con ese impulso va a ser parte de este movimiento que va a activar todo el cosmos entonces vuelvo a repetir la palabra Ditsyu Ditsyu es también un término que se utiliza para el conocimiento ahorita lo veremos más adelante se convierte en Fohat el conocimiento se convierte en Fohat el hijo veloz de los hijos divinos de alguna manera aquí habla que Fohat es un medio un impulso que emana vamos a decir de la fuente cuyos hijos son los Lipica los siete primordiales los siete jerarquías las siete seres que detectan registros de la ley kármica en el universo llevan mensajes circulares como ya hemos visto mensajes circulares significa que lleva el movimiento de energía Fohat para poder activar toda la materia fenomenal que está esperando ser activada cada átomo para tomar su lugar y empezar a formarse el universo material entonces dice abajo y es un interesante pasaje Fohat es el corcel y el pensamiento el jinete que quiere decir que Fohat el pensamiento de los siete primordiales va llevándose va siendo llevado por Fohat para poder formar el cosmos son parte de los constructores ellos son los que dan el bosquejo general las demás jerarquías irán construyendo más directamente hasta que lleguen a las jerarquías que son más que tienen una combinación más material que divina que son los que se encargan de hacer las cosas más materiales de las galaxias los sistemas los planetas etcétera etcétera dice él Fohat atraviesa como el rayo las nubes de fuego abajo vienen las descripciones dice 298 nieblas cósmicas estamos hablando del universo material en su momento en su momento de que apenas estaba el universo nominal la segunda creación estaba surgiendo entonces Fohat activa esa niebla esa materia esa materia que viene de la madre inmaculada y se empieza a expander como un abanico en todo el espacio el espacio que ahora ocupa da tres y cinco y siete pasos a través da tres los tres primeros niveles cinco y siete pasos eso ya lo hemos visto en las formas diagramadas que vimos pero estamos hablando de los subplanos de este universo más bien los espirituales más que los materiales va descendiendo dice da tres y cinco y siete pasos a través de los siete de las siete regiones superiores o sea de la parte espiritual y de las siete inferiores de la parte material si ven ustedes cuando dice inferiores 299 ustedes ven el mundo que va a ser ya estamos hablando del mundo material y aquí nos llevaría a entrar a explicaciones un poco más complejas porque aquí Blavatsky se está metiendo fuerte al tema de los grandes misterios de nuestro universo o sea estamos hablando de que ella divide en siete regiones superiores y siete regiones inferiores nuestras siete regiones inferiores coinciden con nuestros principios que tenemos con términos generales pero también hay siete regiones superiores que son más que son más bien más cerca de lo divino que de lo material que lo que de lo que de la densidad de la materia que de alguna manera estamos comentando alza la voz y llama a las chispas que son las chispas innumerables y las reúne ¿quién son las chispas? abajo dice el término son los átomos o sea alzar la voz es que emite una vibración tremenda el sonido la voz es una vibración y reúne a todas las chispas se puede decir a los átomos de vida es un término que usamos mucho en la tradición oculta para que las reúne y las activa las vuelve les da si quieren una forma una forma de utilizar les da vida y empieza el universo a tomar ese flujo de esos siete niveles inferiores de la materia porque los siete superiores fueron ya formados recuerden que siempre es primero arriba y después abajo esto presenta a los siete primordiales usando como vehículo aquí ya lo mencionamos bajana es vehículo o sujeto manifestado que se convierte en símbolo del poder que les dirige afojar o sea los siete primordiales toman afojar como vehículo para que se puedan impulsar esas esas concepciones que ellos tienen de la mente universal llamado en consecuencia el mensajero de su voluntad de la voluntad de los siete primordiales el torbellino de fuego porque se mueve como ven en la imagen que encontramos se mueve como un torbellino fojato así es pero fojato es inteligente cuidado de las acepciones que hemos encontrado porque está influido por los primordiales y tienen en la mente los primordiales aportan después de ver en la mente universal en el plan divino lo aportan a través de una forma energética que va a activar todo el universo para formarse lo material los siete niveles inferiores bueno aquí lo estoy volviendo a poner volveremos a repetir más adelante y aquí viene la palabra ditzu se convierte en fojato o sea la expresión misma lo dice ditzu es el único conocimiento verdadero o la sabiduría oculta o el conocimiento la cual estando en relación con las verdades eternas y con las causas primarias se convierte casi se convierte casi en omnipotencia cuando se aplica debidamente yo dejaría la expresión explicada como los aspectos de la mente universal captada por los siete primordiales esto puede tener mucho más riqueza más profunda que yo siento que como estudiantes cada uno debería intuir y ver pero vean lo que dice ahí ditzu es el único conocimiento verdadero ahí entre paréntesis parece mágico así lo dice la doctrina o la sabiduría oculta ya no con eso nos dice todo la cual estando en relación con las verdades eternas y con las causas primarias o sea está en relación con las verdades eternas y las causas primarias de la formación de este universo se convierte casi en omnipotencia cuando se aplica debidamente no solamente es una energía es conocimiento superior espiritual sino tiene varios niveles por decirlo de alguna manera sus antítesis es disu mi así viene la palabra en sánscrito o supongo que sánscrito o en el idioma este que está escrita la las estancias ¿no? los que se ocupan únicamente de ilusiones y de apariencias falsas como sucede con nuestra enseñanza moderna exotérica es un término que aquí Blavastik quiso completar está disu sin el mi y el disu con mi entonces cuando va con mi en su significado ya no es ni omnipotente ni es la sabiduría eterna sino que se ocupa únicamente de ilusiones y de apariencias falsas como nuestra ciencia moderna sobre todo la ciencia moderna exotérica de la época de Blavastik y todavía de la de actual aparentemente más avanzada pero también con sus fantasías en este caso disu es la expresión de la sabiduría colectiva de los dianj diani budas el tema de los diani budas es muy amplio y extenso son niveles de jerarquías superiores a mí me llama la atención que diga su antítesis es disu mi lo que se ocupa únicamente de ilusiones y de apariencias para mí falsas esto tiene que ver con maya la gran ilusión que aunque dentro de todo lo que tenemos alrededor es una ilusión es maya es el velo que se pone para que nosotros evolucionemos el mundo real que vemos no es como es sino ese velo impide que veamos la realidad probablemente aquí cuando habla de como sucede con nuestras ciencias modernas aquí hace una comparación con los científicos pero dice acá en este caso disu es la expresión de la sabiduría colectiva de los diani budas dentro de la ilusión que podemos tener en este mundo de este maya de este de esta de esta gran red como le llamamos en la película que vimos que tanto saco de ejemplo que estamos envueltos en ella como un programa y no nos damos cuenta que somos estamos dentro de un programa de esa ilusión de lo que pensamos que es real estas jerarquías mueven esas ilusiones para el trabajo que se tiene que hacer ese es mi comentario yo aquí lo saco un poco más son cinco fíjense están alrededor cuatro y en medio está creo que es el buda no estoy seguro dice suponiendo que el lector no conoce nada respecto de los diani budas conviene decir que desde luego que según los orientalistas hay cinco diani budas que son los budas celestes cuyas manifestaciones en el mundo de la forma y la materia son los budas humanos ellos manejan esta disyumí con el objeto de mantener de alguna manera en este mundo en este universo esa ilusión esa ese maya ese maya que cubre la realidad para que nosotros podamos evolucionar nos aferramos nos apegamos y después vamos liberándonos de esa gran ilusión y es muy interesante ese comentario a mí me llama la atención este que el disyumí lo puedan manejar una expresión de la sabiduría colectiva de los diani budas pues sí porque a través de ella se mantiene el proceso evolutivo de los humanos de todo el proceso largo que la humanidad está siguiendo y me imagino que en otros sistemas o galaxias pues existan las jerarquías también que lo manejen de alguna manera donde haya jerarquías donde haya seres humanos encargados y cuando hablo de humano de seres completos con los principios bien yo creo que podemos llegar acá a detenernos y si hay alguna pregunta con gusto podemos tratar de responder y si no sabemos pues lo dejamos y lo investigamos a ver si me puedes abrir el micrófono a los muchachos si ya está y está Salomón a ver Salomón por favor sí gracias Isaac este oye concerniente a a que los tres primeros los tres primeros o sea los primordiales los vipicas y los manasaputras ellos son arrupa sí pero los los siguientes todas las series siguientes son rupa sí qué tipo qué tipo de rupa o vehículo pueden tener estos seres o estas estas entidades para poder hacer todo lo que tienen que hacer ya en la manifestación pues mira asumo que es una forma más densa de la casa supongo que que les permite que si tú llegaras a tener la visión espiritual pues poder verlos o decir algo sí o la la capacidades desarrolladas por la el ojo espiritual vamos a llamarlo así y tú los puedes percibir por muy estériles que pudieran ser entre más espirituales más difícil de percaptarnos de su vehículo pero a medida que son están en menos niveles superiores se van densificando más su vehículo ellos son rupa desde después de los manasaputras todos son rupa de acuerdo a lo que yo he comprendido en las enseñanzas sí oye Isaac por último ese cuando cuando está la la manifestación y que Fohat a través de Fohat se se da todo ese impulso al movimiento de todo lo que va a ser el universo este todo ese polvo cósmico no necesariamente va a llegar el el tiempo en que se van a van a van a tener experiencia humana mira eso es muy difícil de decírtelo pero hay pasajes que Blavatsky habla dice todo absolutamente si nosotros estamos contenidos en la seidad por decir algo con el absoluto porque el absoluto irradió sobre sí misma y se abrió un campo de manifestación estamos dentro de él que quiere decir que todo es la seidad o el absoluto que quiere decir que todo lo que está ahí manifestado tarde o temprano manifestado porque es finito tarde o temprano tiene que alcanzar los niveles vivos hay un pasaje que dice el Buda cuando habla en alguna de sus dice hasta que la última hoja entre al nirvana cuando habla de hoja está referencia hasta que para mí hasta que el último átomo de vida entre al nirvana por eso se nos hace increíble nuestro futuro en Salomón sí sí es algo inmenso aunque ahorita nos parezca fantástico oye Isaac te agradezco mucho lo que me recordaste acerca del septenario que somos nosotros porque realmente no se tiene mucha conciencia bueno yo no me avivó un poco eso gracias a ti ábrejela por favor sí bueno esa pregunta no sé si en verdad valga la pena pero fue algo que me me llamó la atención porque en un parte de todo lo que usted ha hablado ha dicho del sostenimiento ¿no? del universo entonces mi pregunta sería este universo está sostenido bueno hay muchas energía ¿no? maletismo electricidad bueno todas muchas cosas que hemos estudiado está sostenido por la mente universal el primero el primer logos o directamente por la seidad bueno sabiendo que ella emanó de sí misma ¿no? yo te puedo decir para no meternos en problemas con lo absoluto porque ahí siempre es más complejo porque nuestra mente no da para tanto gracias gracias pero gracias a las porque los tres logos son una manifestación de la seidad ya no vayamos lejos el mula prakriti es el velo que impide que los tres logos vean al absoluto entonces o sea en otras palabras tú yo somos el absoluto llámale como quieras a pesar de que somos tan densos o hacemos casas tontas a veces somos el absoluto con la oportunidad de volver a nuestro hogar siendo uno con él o con la fuente por decirlo de alguna manera hablo muy fuerte pero esa es la 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 maravilloso de este conocimiento que nos 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 presenta un panorama que nunca hubiéramos asumido o entendido y no el rol de morir ir al paraíso y regresar o quedarnos ahí para siempre nadie se queda para siempre ahí salvo que lo sea el liberado del karma negativo y no tenga por qué volver y si vuelve vuelve a ayudar o sea todo este proceso eh de movimientos de las almas que vienen y van y vienen y van no es simplemente porque a alguien se le ocurrió y dice vamos a divertirnos ahí con los humanos dándole vueltas así a todos ¿no? tiene una razón un sentido y las la doctrina oculta te lo dice muy claramente pero además es la esperanza y la fuerza con que nosotros deberíamos vivir convencidos totalmente hasta donde cada quien pueda de que la enseñanza que hemos recibido es una de las grandes verdades también que pueda tener ciertos elementos que son como parte complementaria pero ahí está hay columnas que sostienen nuestro nuestra vida y eso es la gran oportunidad de seguir sí otra cosita perdón así chiquitita pero también sería por muy elevado que nosotros lleguemos todos los seres que vamos a llegar a tal vez a crear otros mundos y tal nunca vamos a realmente a conocer o a tocar las edades a queda o no sé bueno son locuras gracias a ti Ángela no es que no puedes conocer si yo me funciono con algo pues no no es que lo conozco no tendré yo mente para conocer no estamos hablando de seres humanos estamos hablando de de energías energías autoconscientes si tú notas después de cada Mahapralaya cuando va se está volviendo a a dar las condiciones para un nuevo Mahabantara dice la docina puta que de la fuente salen seres y observan donde va a formarse el cosmos o sea hay grandes misterios en el absoluto o la seidad que no no creo que alcancemos a comprenderlos porque luego luego nos hacemos referencia a nuestra mente a nuestro conocimiento eso olviden que esto es temporal este vehículo es temporal nos sirve mucho como dijo Emil es un mix necesario muy buena muy buena reflexión bueno pero es maravilloso lo que nos espera gracias Ángela gracias y mejor es Ángela a ver Emilce por favor bueno yo ahí tengo una no una duda un dudón porque para según lo que yo tengo entendido y que en el tomo 5 de la doctrina dice que Buda decir que Buda reencarnó nuevamente después de alcanzar el Nirvana sería una elegía desde los puntos de vista del hinduismo y el budismo porque justamente nuestro nosotros tendremos que tener una energía tan purificada como para poder llegar y una vez que llegamos tampoco podemos volvernos a mezclar entonces eso no me es como que o sea primero de ese mix tenemos que purificarnos pero después muchas más purificaciones para poder llegar a un Nirvana y esa purificación es tal que después no se puede volver con esa misma energía a este universo o a esta tierra por lo menos mira Emilce el tema del Buda hay una hay una parte en la tercera en el sexto tomo que habla del misterio del Buda es te remito a que le des una leída y ahí habla de lo de lo de lo complejo que es explicar lo que tú acabas de preguntar nosotros tenemos tres vehículos o se forman tres vehículos vamos a decir lo espirituales en el Budismo tienen su una concepción y cada vehículo tiene una función vehículos etéricos vamos a llamarlo así para usar un lenguaje que sea comprensivo uno de ellos sirve para mantenerse al ser espiritual que ha alcanzado ese nivel en los niveles cercanos a la tierra y influir en la humanidad a pesar de haber alcanzado los elevados grados grados de desarrollo puede utilizar ese vehículo por su gran amor a la humanidad y estar influyendo eso es uno otro un Buda porque no ha sido el primero ni será el último ha habido muchos Budas y al hablar de Buda no solamente me refiero a Sakyamuni Buda sino a los Budas de alguna manera puede una parte de ellos si podemos llamarlo así ser reflejado el término en un vehículo que esté preparándose para que entre un ser divino muy elevado por ejemplo se habla en la doctrina oculta de Sankaracharya Sankaracharya recibió del Buda una parte de otra jerarquía otra parte y después vino el ser divino que realmente fuese Sankaracharya es lo que dice la enseñanza oculta pero ya es lo que sabemos y casi estoy seguro que sabemos una pequeña parte porque lo más pesado está oculto porque es para enseñanzas de iniciación o de grandes para grandes estudiantes muy desarrollados que pues sí pueden saber eso entonces no hay pérdida salvo bueno sí hay un poco cada vez que nosotros si nosotros entramos nuevamente si nosotros encarnamos nuevamente recuerda que el hecho de encarnar generas karma desde que llevas a cabo acciones de todo tipo desde que te levantas hasta que te duermes entonces ¿qué pasa? que si yo ahorita yo me fuera suponte que me purifico totalmente estoy puro pero me dicen oye Isaac necesitas hacer un trabajito por aquí te pedimos que vengas ahí estés un poquito en un trajecito que ya te preparamos y vienes y te pones a hacer la actividad un trajecito eso es una cualidad de los estudiantes avanzados de alguna persona que haya desencarnado puede ser reutilizado vamos a llamarlo así entonces entro al traje me acostumbro al traje puede ser normalmente accidentes una persona que en un accidente murió pues tú puedes usarlo y llegas a desempeñar un trabajo bueno si el trabajo lo haces muy bien que eso no quiere decir que no generes karma porque estás usando un traje en el plano material y con conciencia entonces puede ser que en algún momento cometas errores pero también hagas grandes aportaciones nadie va a negar las aportaciones porque para eso veniste pero probablemente queden algunos errores que no fueron muy claramente considerados ahí hay un cierto karma que normalmente yo como entidad que encarnó en ese vehículo lo tendré que resolver de alguna manera no solamente dentro del vehículo en esta en la vida que me tocó sino posteriormente eso es así hasta donde yo lo entiendo gracias a ti Emilce bueno vamos a terminar les parece voy a dejar de de este de compartir y vamos a repetir nuestra invocación para cerrar nuestro estudio si les parece cerremos nuestros ojos un momento o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás así sea y gracias a todos gracias gracias gracias